Dios mío, gracias por ese gran triunfo que obtuvo el equipo donde juega mi rey, gracias hijo por esas alegrías grandes, desde acá desde el trabajo apoyándote, gracias hijo, gracias por ese magnífico gol, por ese gran triunfo que han conseguido tú y tus compañeros, gracias y para adelante hijo, desde acá y donde estés siempre te voy a apoyar.